Hola muy buenas chavales Estamos con un nuevo video Hoy Podreis Disfrutar de la creat- De un video Que se lo quite carajo No, 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 no De la que me he salvado tío hoy Pues de que Pero por que te sacas? Yo no te he ordenado Yo no te he ordenado Olé Porfa Pero tío Que me estás Que no se han de ponerlos tío No se han de ponerlos Vamos a ver Y a darle que necesito meter un gol Y a escoger un perfil A ver, espérate Esta es mi plantilla Tengo de delantero, centro A Ovidio También de paredes A Dallas Tino A Sami Khedira A Chicharito A David A Betman Sauro A Hain King Y Carlos Trejo Ay, papá Mis jugadoras le pegan bien Bueno, no tan bien Trataremos de No de este partido Para Tener más monedas Muy pronto compraré el FIFA 17 Y si hubiera más videos que los de FIFA 17 Este no puedo jugar partidos online Porque dice que necesito Necesito Querer una cuenta nueva Pero yo no sé Cómo carajo se usa eso Así que Mejor me espero a que Alguien que sepa de la familia Venga para que me lo arregle Llega para que me lo arregle Partido Fuera del lugar Van a chaval Fuera del lugar Me he salvado Ay ¿Qué se la regalo? No 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 ¡Portero!